Hola, 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 hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games y en esta ocasión le traemos el PES 2020, así es, el PES 2020, el cual, bueno, ya lo tenemos acá justamente podemos descargar el demo gratuitamente, acá vamos a probarlo en la Playstation 4, así que bueno, con novedades, así es ahora se llama EPS 2020, bueno, partido local o cooperativo, ya podemos ver que el menú está más resumido luego veremos cómo estará en la versión final, bueno, estadísticas, ahí donde sale la E podemos jugar también juegos online lo bueno, novedades también, que con el demo podemos jugar partidos online, ¿sí? Estadísticas, configuraciones y demás bueno, esta demo pesa aproximadamente poco más de 5 GB para descargar, miren la cara de Messi, miren la cara de Messi que extraño, ¿no? Bueno, vamos a jugar un partido probando también esto y ya que de paso les cuento que esta versión así demo no trae las voces en off, así que nosotros vamos a grabar las voces bueno, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Boca Juniors, Colo Colo, Corintian, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Sao Pablo y Vasco da Gama son los equipos que tenemos disponibles para elegir, así que vamos a arrancar o a probar este juego con un super clásico en nivel profesional, claro que sí, este pez también tiene la novedad que podemos elegir un jugador más en el tiempo extra mirá vos ahí, ¿eh? ¿qué tal? Poncio y Mauro Zárate bueno, ahí vamos hasta el estadio, señores, podemos observar también esta intro del super clásico en el estadio del Bayern Munich final de Copa Libertadores 2020, también que se juega fuera de Argentina, allá en el estadio de Bayern Munich bueno, aquí estamos, ¿no? Vimos todos los equipos va, todos los equipos, todos los jugadores la terna arbitral también, los capitanes, arqueros qué lindo, qué lindo que se ve, ¿eh? bueno, vamos a relatar este partido, siguiente, vamos a relatar este partido espero que les guste, a ver cómo sale, cómo sale y vamos a ver qué tal este pez 2020 este demo que podemos bajar gratis, señores y ahí está Manuel Más, este arquero está Tevez mira vos, ¿eh? ahí están los jugadores de River Play ¿qué tal? bueno, arranca el partido arranca o no arranca muy bien, saca la prota boca se viene por el costado, ahí está la defensa de boca tratando de contener la plata, pero no puede la pierde, la recupera nuevamente ahí está entonces, ataca River ataca River Poncio, que la aguanta Poncio que tiene cara de pegarle, Andrada, señores Andrada controla ese balón sale jugando Boca con Cristian Pavón, Naitán Nández que ya no está en Boca, Naitán Nández bueno, queda un poquito atrasado también este fichaje, ¿no? viene Boca contraatacando por el costado viene Manuel Más, el San Juanino Emanuel Más, el San Juanino ahí está, va, se entra la pelota córner, señores rebotó en el hombre de River ahí está entonces, se entra el área de Boca a cabeza, Armani Armani que la vuelve a sacar al córner, señores nuevamente Cristian Pavón elegido para que vean este tiro de esquina ah, voy saca nuevamente a Armani otra vez Turner la tercera, la vencida será Cristian Pavón al centro ahí está, Sara hasta que no puede la saca la gente de River intenta Nández se fue por un costado la pelota gente cerquita, cerquita, cerquita estuvo ahí está la repe la repe, la repe por Dios de lo que se acaba de salvar River Play Naita Hernández con un pelotazo muy cerca del par ahí está entonces se viene nuevamente Boca Emanuel más centro ahí está quería Tevez pero no podía se le fue se le fue se le fue ahí está otra jugadita vamos todavía la pierde Benedito y termina el primer tiempo 0 a 0 la misma cosa hasta ahora segundo tiempo señores ahí está el balón lo maneja River Play doctor mantiene juega con Montiel 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 que la lleva Montiel ahí para Enzo Pérez Enzo Pérez que usted pero no puede la vuelve a tener River ataca River se viene con Montiel por el costado centro y la saca con la boca con la jeta la saca de Emanuel Maza del costado ataca boca ataca boca señores ahí está Benedito que quería pero no podía la saca River en Pinola ahí está en Diler y Pérez ay Dios se falta falta hay un ataque de boca ahí está Pinola Pinola que está muy lento Pinola mirá vos epa Pabun se la robó Pabun se la robó va por el costado se la pasa para el Pipa 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 viene de estos señores boca a boca boca uno River cero de esta forma boca saca ventaja así es a los 61 minutos de este partido una recuperación excelente de Pabun sentores para dejarlo al Pipa frente al arco y de un derechazo despedir al primer palo Armani no podía nada no podía ni siquiera reaccionar a la velocidad del balón ahí está saca River Pinola nuevamente Pinola para qué te traje Pinola para qué te traje ahí está Carlos Tevez 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 engancha Tevez fue con el Pipa Armani Armani que le saca el corner señores se acaba de salvar River jugando ahí está muy bien nuevamente Armani mirá vos qué flojo que está la defensa de River vamos gol el Pipa el Pipa el Pipa el Pipa señores doblete el Pipa de esta noche super clásico ahí estaba robando nuevamente la pelota Pavón y de un derechazo nuevamente muy parecido super gol ahí estaba definiendo termina el partido señores doblete de Benedetto gracias 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 hasta el próximo encuentro dejen like compartan suscríbanse ¡Adiós!